María del Monte, 61 años, vivió un momento difícil. La casa de la cantante fue asaltada en la madrugada de este viernes por un grupo de encapuchados que ingresaron a la propiedad. Ubicada en la localidad de Gines, Sevilla, justo cuando ella se encontraba en su interior junto a la compañía de su pareja, Inmaculada Casal. No se conocen muchos detalles sobre el hecho que afectó a la artista musical. Según información emitida por la agencia EFE, tras confirmar con fuentes de la Guardia Civil, la policía judicial de este instituto inició el trabajo de investigación con el objetivo de conocer con precisión lo que ocurrió. El primer paso dentro de la investigación ha sido el realizar una inspección ocular en la vivienda de María del Monte para así dar con alguna señal o prueba que favorezca con la identificación de los responsables del hecho. La agencia de noticas destacó que la intérprete musical y la comunicadora han declarado al respecto. Con relación a los autores de este suceso, el diario de Sevilla destacó que se trató de un grupo formado por cinco personas, quienes resguardaron su identidad, iban todas con los rostros cubiertos y guantes para no dejar huellas. En las redes sociales de María del Monte e Inmaculada Casal no hay ningún pronunciamiento sobre el tema. La última publicación de la cantante fue hace seis días y en ésta se refirió a un evento cultural como lo fue el Festival de Mérida, el cual disfrutó y manifestó sentirse muy complacida por el nivel de espectáculo ofrecido. La más reciente publicación de la cantante en su cuenta de Instagram. Fuente, Instagram, este suceso que afectó a María del Monte ocurrió tan solo algunos días después de que Miguel Bosé confirmara por sus redes sociales que también vivió un evento similar en su casa ubicada en la Ciudad de México. El cantante estaba en la propiedad junto a sus hijos.